La partida de Diego Maradona ha dejado a todos los aficionados del fútbol un nudo en la garganta y un vacío que costará mucho superar. En este video recordaremos la conversación que tuvo Maradona con su madre el mismo día que salió campeón del mundo. Imposible no emocionarse. Quiero que sepa que la quiero adoro. Que lo mejor es que viste siempre a ella. Hola, mamita. ¿Cómo estás, mamá? Mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, mi amor. Anda a descansar, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo juego para vos, mamá. Sí, mi amor. ¡Gracias!